Autoridades del Ministerio de Salud Pública en esta zona fronteriza de Dajabón continúan con el proceso de vacunación de todo el personal policial y militar que prestan servicio en esta parte de la frontera. Según expresaron las autoridades, durante este proceso, cientos de policías y miembros del Ejército, el CESFRON y demás cuerpos castrenses recibirán la primera dosis de la vacuna con la cual se busca erradicar el COVID-19. Hemos iniciado desde ayer con los cuerpos armados, CESFRON, Ejército y demás cuerpos administrativos. Hoy iniciamos con lo que es el cuerpo policial. Agradecemos la oportunidad que se ha dado para que este grupo, este sector pueda ser vacunado, ya que son personal de primera línea y que por disponibilidad de la misma vacuna no había llegado hasta ellos. Pero gracias a Dios ha llegado ahora y estamos trabajando con eso. Bueno, mi proceso aquí es la vigilancia de que se lleve a cabo con toda la responsabilidad, la bioseguridad, esta vacunación, así como el doctor ha dicho a los personales de primera línea, el cuerpo militar de este lugar. El proceso de vacunación a los hombres y mujeres de uniforme que han luchado durante el inicio de la pandemia se lleva a cabo en los diferentes municipios de la provincia. Con esta primera dosis, las autoridades buscan mantener el proceso de inmunización de la población en contra de la terrible enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el país. Todos los miembros de la Policía Nacional sean efectivos con esta vacuna, ya que usted sabe que tenemos más de un año batallando, trabajando en las calles, para que la población siga en calma, en paz y mantener la integridad familiar de que no contagien a los demás. Ya esta vacuna es la primera dosis, el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano y el grupo, las personas que la acompañan. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.